Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? Y hoy estamos celebrando el programa 300. Así que empezamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña en la noche de hoy. 300. ¡Está lindo! ¡Están sinceros! Ella, muchachos, calma, cordura, por favor, una invitación a la decencia. Señoras y señores, saludamos al equipo de producción, a los televidentes, a las personas que participan a través de las redes sociales, a los compañeros del canal y al público nuevamente que nos acompaña, que está acá. Muchas gracias por estar aquí en este programa número 300. Y saludamos al profesor de nada. Él es Andrés Mauricio Arias. ¿Cómo está? Muchas gracias. Ven, tampoco no me aplaudió. No aplaudí aquí tampoco. ¡Está bien! Ya me acostumbré. Me acostumbré igual. Gracias, gracias. Pero eso forma el carácter. Sí, claro, totalmente. Hoy tenemos... 300 programas. 300 y hoy tenemos para celebrarlo, aparte del público, un invitado bastante especial. Ya estuvo con nosotros y es un gran conversador y puede ser una de las personas más amables que nos invitó a que pusiéramos a mover el cuerpo. Sí. Nos enseñó a bailar y fue muy difícil. Y tengo para decirte que me ayudó a hacer el nuevo Acorbata hoy, por ejemplo. Ah, es casi un papá. Calcule, calcule. Es casi un papá para nosotros. Sí. Antes de empezar en forma este programa número 300, hay un sal saludo para Luisa González y las niñas de soluciones en cartera. ¿Me explica? Me sentí llamado como... Sí, pero te están cobrando algo, pero... No, 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 vení. Es para cobrarte una plata, pero saludame también. No puedo pagar, pero te voy a saludar en el programa por la noche. Ah, bien. No, perfecto. Y también para Consuelo. Ah, para Consuelo, sí. Muy bien. Señoras y señores, para empezar entonces esta celebración, tenemos unas palabras profundas, una reflexión, una cavilación del profesor De Nada. Un aplauso para él. Ustedes aplauden ahí. Siempre me ponen a hablar a mí, es como el niño del acto cívico, el gordito que sacan a cantar el himno, entonces me ponen a cantar a mí porque... Me ponen a hablar a mí porque soy el que digo cosas del programa. Primero quiero un aplauso para toda la gente que hace el programa, sobre todo para el gerente que es el que nos paga. Un aplauso, por favor. Aplausos, en serio. Mentiras. Somos un programa muy lindo, muy humilde. Estamos en 300 programas y en 300 programas no hemos logrado básicamente nada, salvo el amor de ustedes. No nos han nominado a nada, ni nos van a nominar, así como vamos pues tampoco sentando el público en RIMAX, bendito sea mi Dios, no le damos mucho caché al asunto. Pero sí estuvimos nominados, no sé si se dieron cuenta que una revista local nos nominó con otros programas que la gente votaba. Sí se dieron cuenta que votaba por internet y resulta que de otro canal contrataron un robot para votar y quedamos de último. Pero muy bien el robot de la otra porque el tipo ganó la encuesta, esa de la revista y ganó dos encuestas presidenciales. Está bien rankeado para la presidencia, un abrazo para él. También quiero saludar a la gente que nos saluda en la calle, a usted señora, muchas gracias, pero tengo que recordarle que el programa es en Telemedellín porque mucha gente, oiga lo veo muy bien en Teleantioquia, yo me veo muy bien señora, hace seis años yo no trabajo allá señora, me ve mucho, entonces por favor es una campaña, a Peña también le ha pasado que si por favor nos ve en la calle Telemedellín, lo veo en Telemedellín porque así pues no nos vamos a ir muy bien en rating. Y por último quiero saludar a los jefes de la empresa que, no sé si a Peña le tocó también para entrar a hacer el programa este año, nos hicieron hacer exámenes médicos. Pregunto yo, ¿para qué son los exámenes? Ustedes han ido a los exámenes médicos, muchachos, de entrar a trabajar, eso no es muy humillante, eso no es muy terrible, muchachos, yo quiero, yo amo trabajar aquí, pero esos exámenes médicos sí sobraron, muchachos, porque uno llega y allá se da cuenta que lo van a empelotar, entonces uno en la salita de espera, uno dice, ay Dios mío, si me puse los cuquitos limpios o no, y uno se cae como testeándose, uno es como, ay Dios mío, si vuelo bien. Y cuando uno llega lo hacen empelotar, el médico lo hace empelotar, pregunto yo, es decir, no sé, pregunto yo, ¿para qué lo hacen caminar a uno en pelota por el consultorio? ¿Qué situación laboral te pondría caminando en pelota por el consultorio? Y no solo caminando, sino en taloncitos, muchachos, ustedes lo han puesto, es como el médico le dice, camine para allá, y uno es como, ahora vengas en talones, entonces uno es en talones, pero cuando va en la mitad se da cuenta que está en pelota y con una bata que tiene una abertura aquí atrás y está mostrando la nalguita al médico, y uno mira aquí, oh médico, ¿cómo voy? Yo me imagino, se quema la empresa, no salen pelotas y corriendo, ¡corran! No más exámenes laborales, muchachos, por favor, muchas gracias al gerente por contratarnos, pero no nos vuelva a poner a eso, espero no hayan grabado ese examen laboral porque sería muy triste, muy triste verme a mí en esa batica caminando así y el médico detrás riéndose y tomando nota. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a ustedes, señora, que nos dice que nos ve, a ustedes que nos encontramos todos los días en los supermercados y nos dice que nos vente el Antioquia, esto es Telemedellín, pero igual la queremos. Muchas gracias a todos y bienvenidos al programa 300, ¿de qué ha pasado? No va a soltar, ahora me siento aquí. Muy bien, señoras y señores, después de esta reflexión de Chicho, muy acertada, por cierto, esa sería una campaña muy buena, yo no presento la viejoteca, atentamente Diego Peña. Llamemos por favor con un fuerte aplauso a nuestro invitado, cantante, vocalista, él también ha actuado. Sí, claro, ha sido jurado además. Ha sido jurado de diferentes programas de la televisión nacional. Recibamos con un fuerte aplauso, señoras y señores, al señor Pipe Bueno. ¡Pipe! ¡Es que, parcero! ¡Qué más, parcer! ¡Qué elegancia! ¡Muchas gracias! ¡Mírate, qué bonito el nuevo vice! Sí, casi que no. ¿Qué más, Pipe? Bien, todo bien. ¡Muchas gracias por venir! Al pelo. ¿Cómo va todo? Trabajando mucho y contento aquí de repetir esta entrevista. Cuando me llamaron, sin duda alguna dijimos que sí porque pues la pasamos muy bien la última vez y son 300. Déjeme felicitarlos porque es que 300 es un número serio y más en televisión, así que felicidades. Y por prestación de servicios. Lo que es pasar el RUT, esperar la cuenta de cobro, llamar, cuando dicen, pasó mal la cuenta, señor, entonces espere otro mes. Y te escucho ahorita lo de ese examen porque, como me tocó ser jurado de un programa, le mandan a uno a hacer esa vaina y decía, a caminar en talones. O sea, ¿para qué está, bueno, nada? Y se pueden hacer cunclillas en pelota, uno no entiende por qué puedes hacer el vestido. ¿Y qué te dijo la doctora o el doctor? ¿Su apellido es cuál? Bueno, no, Giraldo. Pero da como la impresión que vos puede estar enfermo, pero pasa eso. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Es igual, vas a llegar, ¿sí van a entender? Puede tener problemas psiquiátricos, pero caminó bien en talones. Sí, ya, vaya, trabaje. Es verdad. Estamos un poquito preocupados, Pipe, porque, bueno, sí, o sea, estamos felices de estar celebrando este programa 300, pero estamos preocupados porque cuando nos dijeron que vos ibas a ser el invitado, pues nos dimos cuenta que tenías una falencia en el corazón, una tusa que llaman. Claro, eso es bárbaro. Entonces, también he pasado por lo mismo y sé que besar a varias niñas es como lo que más ayuda. Espero que ya sea el final de estatus a tanta esa. Vamos para adelante, Rey. Hashtag Fuerza Pipe. No. Fuerza Pipe. Bárbaro, o sea, me encanta. Y el violíncito abajo bien. O sea, y el tema de ese, uno no se siente mejor, ¿no? Cuando, cuando ves a, dice, a otras chicas y él también la ha pasado. Ah, pues yo creo que sí, ¿no? Uno siente alivio. Sí, pero del todo, la verdad. Claro. Sí. Por lo menos momentáneo. Momentáneo, sí. ¿Y cuál es la tusa que más te ha durado? ¿Cuántos días así en tu sábado que tus amigos y tu familia dicen, no, este muchacho ya hay que ayudar, llevó a urgencias? Yo creo que yo llegué a durar con una tusa por ahí unos cinco, seis meses. Ah, es que años. Ah, no, no, no. Ahora viene, hay un trauma, pos, hay que, o sea, que por allá hay visos que de repente por ahí viene un flashback, tienes unos tragos en la cabeza y ya hace rato creíste haber superado eso y después te diste cuenta como que no tanto. Y ahí hay una voz que te dice, llamala, viejo, llamala, dale, es buena idea. Y uno llega y la embarra. Sí, claro. O que sos así y como que... No, y al otro día no hice... Un paréntesis, los mensajes los escriben, por favor, con numeral, ¿qué ha pasado 300? 300 en números. ¿Qué ha pasado 300? En números romanos. Y vamos a estar respondiendo a todos. ¿Qué ha pasado 300? Nos pueden felicitar, nos pueden mandar plata también a la cuenta de... No, mentira, ¿qué ha pasado 300? Entonces, oíste, ¿y cuántas veces la has embarrado así? O sea, ¿se cuentan o no? Porque tengo entendido que esta fue que la embarraron con vos. No, no, no. No, fuiste vos el de la embarrada. No, no, tampoco. No se trata de decir quién es el malo. Exacto. Pipe malo. Mutuo acuerdo, o sea... Simplemente pasó. Exacto, y eso genera dolor. Como sea, cuando uno está enamorado, a sí mismo duele. Pipe, pero nuestro equipo, nuestro grupo de apoyo, sigue con la intención de hacer que ese corazón sane, que esa herida sane, y aquí hay otro saludo. Ya. Mauro, un saludo para Pipe Bueno, que está atravesando una tusa y le queremos dar apoyo aquí a los compañeros del canal. Pipe, yo sé que es una tusa. Se recupera el malo, se le quiere. Pero parece todavía dolido, Mauro. No, no, sí, quedan cicatrices. Pero Pipe debe saber qué es eso, entonces. Duele, duele. Vamos a ver si ponerse más triste o qué es eso. El camarógrafo es un capo. El camarógrafo es un capo. Sí, claro, el barrito. Yo era un profesional. Cuando tienes una pena de amor, Pipe, ¿qué haces? ¿Llamas a quién? ¿O preferís estar solo? No, fíjate, de hecho voy a hablar ahorita de algo particular, y es que yo saqué un tema antes del más reciente sencillo que se llamó masoquista. Claro. Eso lo dice todo, ¿no? Exacto. No, pero además que yo la verdad lo confieso, yo, o sea, sé que en esos momentos que a uno le duele, pareciera que a uno le gustara que le doliera. Que le doliera más, o enterrarse más con cuchillo. Y te expones y repetís la canción que te hace acordar. Claro, y uno se da moral diciendo, es mejor de una vez para que duela ya ahora y no más tarde. Sí, claro. Pero eso sigue doliendo un rato. Sí, o no me digan si está saliendo con alguien. Exacto. Dígame con quién está saliendo. Claro. O uno empieza a estalquear. Y uno se hace el estoqueo nivel. Mal, mal, mal. Y uno pretende que no está bien, pero no está hecho nada, y eso es masoquismo, y yo creo que a todos nos ha pasado esa posición donde nos autoflagelamos con eso, y es bárbaro salir de ese, porque parece un círculo vicioso, como que no, no le gusta, es que es raro. Es un experto. Sí, no, se mala tiene clara. Y los papis que a mí me han dado duro. Doctorado. Sí, sí. Claro, papi, doctor corazón. Aparte de tu música, ¿cuál la escuchas cuando estás despechado? No, no es que escuche mi música como tal, escucho el género. O sea, el rey de tu despecho, ¿cuál es? De una tusa pues con heavy metal, no, no, por lo general escucho música ranchera o despecho, y alguna canción que me gustaba mucho que se llamaba Me Tomas y Me Dejas. Ah, claro, o sea, es de Luis Alberto Posada. De Luis Alberto Posada, claro. El título también lo dice todo, o sea. O sea, como que lo te cogen como un jueguito. Pero, Pipe, ve, o sea, siendo sinceros, hermano, o sea, la embarran con uno, pero uno también la embarran. Y nosotros tenemos una prueba fehaciente, que vos sos muy perrito. No, oígase. Sí, aquí está Bela. Mira. Ah, no, ahí sí. Eso sí, eso sí es cierto. Muy perro, hermano. Bueno, Pipe también está aquí con nosotros porque vamos a hablar de una canción que lanzó hace unos días, se llama Aguardiente. ¿De qué trata la canción? ¿De qué tratará? Es de una medicina, ¿no? No, pero lo más particular es que trata de todo esto que estamos hablando. Sí, claro, obviamente. Pero yo me quería adelantar antes, me aguanté mucho, pero vaya título, yo te voy a felicitar. ¿Qué título, hermano? Es un bárbaro, ¿no? No, no, no. Los que sabemos de eso. No, claro, ese es el título, hermano. Yo sí no sé de qué están hablando muchachos. Si hay un no, el patítulo de calle se lo ganó, hermano. Pipe Bueno. Vicente, Vicente. Veamos un fragmento de Aguardiente. Por favor. Aquí está, señoras y señores. La más reciente canción de Pipe Bueno. Muy bien. Felicitaciones, Pipe. Y hay una foto que se volvió viral, que salió de este video. Y aquí la tenemos para, no sé, a quién le duela ver esta foto, a quién se la recordamos. A mí no me duele nada. Muy bien. Y aquí hay un término. A ella tampoco, seguro. No, le tengo que haber gustado. Aquí hay un término, Pipe, que es para referirse al beso. ¿Sabes cuál es? Claro, chupar piña. Pero no, de esta piña no, la otra piña no. Después de ver esa foto, pero obviamente la cambiaron. Chupar piña. Un gordo no expresía a ningún ánimo. Sí, no, no, jamás expresar, no, jamás. Chupemos piña, pero cada uno chupa una piña. Pero vamos al corte, listo. Vamos al corte y ya regresamos. Estamos en el programa 300 con Pipe Bueno. Y mientras que chupamos piña, aquí vamos preparando las cositas. Numeral, ¿qué ha pasado 300? ¿Qué ha pasado 300? Chupemos piña. Es sexy, chicho. Estás viendo. Hay un camarógrafo con problemas mentales, serios problemas mentales, pero eso nos gusta. Este es el programa número 300 que ha pasado y por eso tanta euforia. ¿A ese no le mandaron el examen médico? No lo pusieron en el examen médico. No lo pusieron en el examen médico. No le digo que lo dejan pasar. Ah, sí, de una, de una. Estamos con Pipe Bueno y estamos con un público, unos televidentes que quisieron venir. Muchas gracias a ellos también. Y Pipe en el bloque anterior nos mostró su nueva canción, Aguardiente. Y aquí tenemos otro segmento para que se antojen. Que esta es la parte donde uno ve la canción y dice, eh, qué man es para bailar. Hay uno que es como un en un cúmiz. Qué tullido. Es verdad. Aquí está. Pipe, la verdad, en tu carrera musical el primer video con beso, ¿fue asustador o no? La verdad. Claro. Además que no estaba en el libreto. O sea... Ah, ¿vos te le mandaste la pelada? Sí, como algo... Fue asustador, pero para ella. Sí, porque... ¿Pero fue profesional, porque... O sea, yo lo sentí en el momento. ¿A quién tiene que ir un beso? No, exacto. Sí. Y ella dijo, sí, también. Camine a ver. Entonces fluyó y de hecho así cerró el video. Ahora, fue una toma única, fíjate, que fue gracioso porque no... La verdad cerraba ahí y yo me mandé y ella también... ¿Bien? No le chocó mucho, yo creo. Ey, qué man tan profesional. Eso es profesional. Y ella también. No, claro. ¿De qué video? Oye, cuando me hubiera pegado, imagínate. ¿Y que hubiera acabado el video? Eso fue si yo fuera ladrón. Si yo fuera ladrón, buen video. Ajá, ahí cerrando ese video pasó eso particularmente. Porque en estos 300 programas de que ha pasado también hemos visto besos, pero profesionales, artísticos. A los míos no son profesionales. No, sí. O sea... No son más profesionales. ¿Tantino qué estás diciendo? Ya estoy... Voy a tener suerte si yo fuera ladrón. Ya me suena. Es en serio. Y aquí vamos a mostrar ese momento, Pipe, en el que hubo uno de esos besos profesionales. Profesionales... No, pero sí, porque no... Digamos que no fue impulso, fue todo premeditado. Ya, ya, ya. ¿Lo quieres ver? Claro. Listo, aquí está. Bueno, aprovechando dichas estas palabras, vamos a hacer un pequeño... Una demostración, a ver cómo me va, ¿cierto? Actuando con... Ay, Dios mío, bendito. Ya me puse nervioso. Estoy sudando, Diego. No, yo estoy temblando. Yo sí estoy temblando. Diego tiembla mucho. Yo tiemblo mucho y ahora más. Voy a hacer esta primera línea de Romeo, a ver cómo me va. ¿Y yo soy Julieta? Sí. Listo. Va. Dale, pues. ¿Será que alcanzo a traer las gafas? Sí, claro. No, yo las traigo, las traigo, las traigo, las traigo, las traigo, las traigo, las traigo. Claro, 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 claro que sí. Es que te traigo en casa, tú estás asustado. Sí, pero qué eres. Las de ver, parce, las de ver. La misma, la quince. Además, se me ven bonitas. Dale, dale. Ah, no, la gafa de profe sexy, bueno, bueno. De profe porno, por no hacer ejercicio, bueno, se pone así. Si con mi mano he profanado tan divino altar, perdonadme, mi boca borrará la mancha, cual peregrino ruboroso, con un beso. El peregrino ha errado la senda, aunque parece devoto. El palmero solo ha de besar las manos del santo. ¿Y no tiene labios el santo lo mismo que el romero? Los labios del peregrino son para rezar. Oh, qué santa. Trequen, pues, de oficio mis manos y mis labios. Reza el labio y concededme lo que pido. Oh, Romeo, el santo oye con serenidad las súplicas. Pues, huidme, serena, mientras mis labios rezan y los nuestros me purifican. Ay, es donde te tenía que besar. ¿Dónde? Pues, los actores, donde quiera. Vamos a un corte ya. Este programa va a romper el record de raping. Qué profesionalismo. Desde Aida Morales. Aida Morales dijo, donde quieras, man, hágale. No, o sea, él si ella no lo conoce, ella no. O sea, quiere decir que desconfió mucho de mí. ¿Qué iba a hacer este man? No, ella veía lo que iba a hacer. Usted le dijo el que asustó ahí y lo vi. Yo estaba muy azarado, Pipe. Al principio te veía como un semental ahí, ¿no? No, y luego empezaba. Pero después sí, asustado. Y ella es que está temblando y arregló enseguido y dice, ahí es donde me ves, hermano, hágale. Sí, sí, fue así, fue así de... Ay, hombre. Hombre, Pipe, ¿qué tan bueno ha sido para vos entrar al mundo digital? Es una pregunta muy de viejito, pero he visto que la evolución... Por ejemplo, tenés un video, ya ese aguardiente lo ha visto 50 millones de personas, apenas más o menos, entre los que lo van pirateando y todo. Pero para vos el mundo digital, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tan importante? ¿Qué tan... ¿Qué tan toda relevancia le das? No, mira, la verdad es que, primero que todo, no se puede negar la importancia que tiene hoy día, ¿no? En todo el... Incluso en toda la industria del entretenimiento, y en específico musical, las cifras y los números se han vuelto bastante interesantes, incluso un tema monetario que de repente antes no se percibía. Pero pues sí, digamos que de manera personal, no soy el más fanático de siempre estar montando todo, ¿no? Trato de montar una foto al día, por lo menos, y a veces, digamos que me cuesta un poco, pero sí, o sea, si uno no está ahí, no está en la jugada, te vas quedando y entonces hay que hacerlo. Toma una foto con nosotros y te va a costar más, no es tan feo. Lo dejan de seguir. Exacto, empiezan a dar los seguidores. Pero como herramienta para la música... No, 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 hay que estar ahí, ¿no? Hablo del gusto personal, ¿no? Que a veces... O por ejemplo, tengo un momento como más privado, familia, y como que eso lo olvido, ¿no? Estoy en presencia con mi gente, pero no, cuando estoy trabajando soy más activo, porque sí muestro constantemente en lo que estoy trabajando. Nuestro grupo de apoyo todavía envía... ¿Otro? ...videos, aquí hay otro, aquí hay otro, Pipe. A ver. Nada, no, lo mejor para una tusa es pasar la hoja rapidito y pasar bueno en estos días, porque es que la vida es súper cortica, entonces no te quedes ahí. Salí con amigos, amigas, conversaba, trataba de olvidar pues lo que había pasado y divertirte, porque Pipe eres, de verdad que la vida es un ratico, entonces pasar rápido esa tusa. El amigo es Pipe Bueno. ¿En serio? No. Sí. ¿Sí es? No. Bueno, también podemos pasar la tusa. No, cabrón, o sea, eso es lo que necesitaba. Eso sí es un mensaje, papi. ¿Sí? Viene mensaje con solución. Exacto. De una vez, claro. No, 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 magnífico. ¿Cómo se llama ella? Natalia. Natalia. Es presentadora de acá. Fue el único mensaje de todos los otros que me enviaron que realmente me ha llegado acá. Derecho al corazón. Siento un pálpito. Ojalá ahora venga y se tome una foto con Pipe. Pero mientras que ella viene, te tenemos una sorpresa. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a un amigo de la casa. Él es Juanse Lowe. ¡Eh, eh, eh, Juanse! Muchas gracias. Muchas gracias. Es tiempo de magia. Es tiempo de magia. Pipe. A cero. Te mando de magia. ¡Juanse! Qué bueno estar aquí otra vez, muchachos. Qué bueno que estés y que yo esté aquí cuando estás. Ah, sí, porque es que la vez pasada... Estaba ocupado, chicho. Sí, la vez pasada no estaba, ¿no? No, estaba. Esperemos que esta vez podamos compartir un poquito de magia. Sí. ¿Y qué tenemos para hoy, Juanse? Bueno, hoy tengo varios juegos que quiero compartir de magia. Ahí hay una aclaración que hice la vez pasada. Yo le digo juegos o efectos de magia porque uno muchas veces piensa en truco, ¿no? Ya. Pero el truco tiene como esa idea del engaño, ¿no? Que yo te voy a engañar y yo digo que el mago sí te engaña y juega con vos, pero para regalarte el asombro, para relajarte, desestresar, ¿no? Bueno, entonces, hoy lo que vamos a hacer es con cartas. Ok. Me encanta la magia con cartas. Y... Tipe, ¿me ayudas? Es que no, no te voy a ayudar. Muchas gracias, muchachos. Gracias hasta aquí. Hola, chicho, hermano. Revisar qué es un paquete común y corriente, no tiene cosas extrañas, no sé, los magos siempre son medio mañosos, ¿no? ¿Vos también? También un poquito. Obvio. Es parte de la profesión, es parte de la profesión. Para que todos vean ahí, se puede... Todas las cartas son diferentes, hay diamantes, tréboles, picas y corazones. Y yo lo digo mucho, pero no sé si alguna vez lo hayas escuchado, pero yo digo la magia más que es hacer cosas imposibles. Lo interesante es que nos muestra cómo funciona la mente. No sé si ustedes alguna vez han escuchado Juegos Mentales, donde uno ve los secretos de la magia y es súper interesante, porque muchas cosas son psicología. Entonces, quiero hacer un par de demostraciones de eso aquí. Entonces, lo primero... Estoy como asustado. No, no. Es que es como un misticismo ahí. Hay un truco, no un truco, no un juego, que hizo este señor que marcó la vida de nosotros en el canal. Entonces, lo que vas a ver, posible, es de la magia. Sí, te marca. Está en YouTube. Está en YouTube. El truco. Fue un truco, Juanse. Fue un truco. Nos marcó la vida. Una parada. Eso. Entonces, cuando un mago le saca las cartas, ¿qué es lo primero que hace? Le dice, vamos a elegir una carta, ¿no? Es lo primero siempre. Entonces, pues vamos a elegirla. Vas a poner la mano así. Y lo que vamos a hacer es que yo voy a empezar a poner así montoncitos, ¿sí? Despacio. Y me vas a decir, pare. Y yo paro donde me digas. La idea es que yo no vaya a ver la carta. Listo. Yo no voy a mirar la carta. Voy a mirar, como hay pantallas, voy a mirar así al suelo. Pero la vas a recordar, porfa. ¿Sí? Ajá. ¿Está bien? Sí. Prometido que no la vi. Eso. Y mezcla. Por favor. Porque, claro, si la baraja está en mi mano, uno puede pensar. Este tipo, la velocidad. Es mañoso. Es mañoso diseño. Sí. Entonces, uno no sabe. Uno no sabe. Sí. Ahí está. Entonces, el mago tradicional que hace, empieza a buscar acá, ¿no? Y hace como que, bueno, ahora quiero que pienses en... Sí quiero que pienses en la carta. Pero yo no voy a ponerme a mover la baraja porque vas a pensar, claro, alguna cosa tendrá él ahí. Una marquita. Sí, una marquita. Lo voy a poner, puede ser por aquí. Acuñada. Pasa, si te interrumpo mucho, me decís... No pasa nada. Pipe, vamos a hacer esto. Necesito que me siga la corriente. Yo no tengo ni idea de cuál es la carta. Pero mi única pista es que vos la viste, ¿no? Claro. Entonces, la carta inicialmente puede ser una letra o un número. Pero no sabemos cuál. Pero algo me dice que es una letra. Algo me dice que es una letra. Yo voy a decir las letras, vos no reaccionás. ¿Has escuchado la expresión poker face? Ajá. ¿No qué es? Sí, expresivo. ¿Cómo es? Muy bien. ¿Cómo es? Eso, ¿eh? Entonces, poker face. Pipe, poker face. Con Chicho al lado de allá. No, no. No, Chicho de espalda, de espalda. Todo de acá, tranquilo. A mí me asusta la magia, mucho. No, pero ¿por qué? No. Hay varias figuras, ¿no? Está el joker, está el as, está la jota, está la cuya, está la ca. ¿Cierto? As, jota, cu, ca, joker. Ajá. Creo yo que es el as o la jota. Es el as, ¿cierto? Es el as. Pero hay cuatro ases. Este puede ser rojo o negro, ¿no? Rojo, negro. Rojo, rojo. Es rojo. Pero puede ser de diamantes o de corazones. ¿Ahora de qué estamos hablando? Del despecho. Pero se me hace que de pronto trataste de llamar la atención en el contrario y es el as de diamantes. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Pero si era, pero si era el as de diamantes. Pero espere, espere. O sea... Un momento. Sí, 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 sí. As de diamantes. ¿Ustedes hablaron antes? No. Nosotros no nos pusimos de acuerdo. Y es más, en este punto la gente que se... Pues porque ya sabemos cuál es, pero mezclaste, ¿no? O sea, hijita. ¿Qué mezclo? La baraja. Ah, la baraja, ¿no? La baraja. Entonces ahora, si yo la encuentro, pueden decir, claro, este tipo con habilidad va cortando y va tanta y la encuentra. Pero si vos la encontrás, sería la locura. Claro. ¿Has hecho más gente? Sí. ¿Sí? Me gusta, me interesa. Qué bien, qué bien. Entonces esto va a ser muy bueno. La mente en blanco. Mente en blanco. ¿Cómo ven? Si yo hago así, se ven pasar las cartas por una esquinita, ¿no? Voy a pasar y vas a tratar de ver el as de diamante. Pero no va a pasar súper despacio, sino rápido, para hacerlo interesante. ¿Pipe? A ver, pero tiene que ser una normal. Pero yo sé que en este momento yo no vi nada. Pero pasaron todas. Lo que pasa es que de pronto pasaron tan rápido que no te acordás. Pero la información está ahí en la cabeza. Sí. Vamos a hacer esto. Yo tengo que... Va a funcionar. Vamos a hacerlo. Voy a pasar a través de las cartas. Y no te hago ningún tipo de señal, ¿no? Se te va a venir a la mente. Vas a decir, pare. Lo primero que se tenga en la cabeza. Y yo voy a parar. ¿Listo? Vale. Ahí. Donde esta sea el as de diamante, sería una casualidad muy grande, ¿no? Total. Y si es, entonces que no tiene un aumento. Total. Sería la primera vez que funciona. No, mentira. Vamos a hacer esto. Lentamente la vas a girar. Yo no la quiero girar porque, claro, la gente tiene que ir a la clase tipo. Sí. Alguna parada así. Una parada. No, 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 me da miedo, este tipo me da miedo, pero lo admiro mucho. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Tenemos la prueba, Fueda, siente que sí es, tenemos la prueba, aquí está, vamos a ver las imágenes. Es que aquí no, tenemos que tener ese sustento de que no hay ningún truco extraño, es magia, es tiempo de magia. Es tiempo de magia. ¿Cuáles son tus redes? Me pueden encontrar como Juan C. Lobo, con ese, es de Juan Sebastián, ¿no? No es Juan Carlos ni nada, es Juan C. Juan C. Juan S. Juan S. Lobo en Instagram, Facebook, YouTube, ahí hay cientos de videos de magia. Muy bien. Entonces, si les gusta, pueden ver más. En Instagram y en YouTube. Exactamente. Muy bien. Tenemos ya la prueba, la prueba reina, así se llama. Ahí está la prueba reina. ¿Dónde? Ahí está la prueba reina, está, ahí está. Eso fue al inicio. Eso fue cuando empezó. Eso fue cuando Pipe. Entonces, si era. Obvio que sí, claro que sí. Muy bien. ¿Y hay algo más por ahí, Juan? Hay algo más. Como yo te decía al principio, les estaba contando, la magia involucra mucho psicología. Y hay cosas que uno va por sentado, ¿no? Esto suena medio loco, pero lo que percibimos, nosotros decimos, esto es sólido, esto es de este color, esto es de esta forma. Porque lo vemos, pero uno puede jugar con los sentidos, ¿no? Y si jugamos con los sentidos, entonces cambian las cosas. ¿Vos tramaste hacia tu esposa? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Hazme tuyo! Sí, sí. La puede pillar y le cambia las formas. Sí, sí, sí. Es que no. Esto no lo estás percibiendo, esto no está pasando. Esto sí es un truco. Exactamente. Entonces, mira lo que voy a hacer, voy a tratar de hacerlo muy despacio, porque a veces se asocia la velocidad de las manos. Sí. ¿No? Entonces, lo voy a poner incluso con un poco de distancia. ¿Están viendo la carta que está aquí, no? Voy a hacer un pequeño movimiento y la carta va a cambiar. Mira. Parece que no hubiera pasado nada, ¿no? Lo voy a hacer muy lento, pero... de toda esa baraja. Ah, y fue el empate. La carta que le dijiste ahora cambió. Ténmela ahí, porfa. Muchas veces cuando yo hago este juego, la gente tiende a pensar, es que en el corte, en algunas cosas, yo no me esperaba. Entonces, yo lo repito. Voy a repetir una vez más. Y mira, tomo esta, quiero que miren esto así de cerca. Y si yo hago así, se ve como cambia. Incluso se puede hacer con toda la baraja, mira. No, usted manqué. ¡Ey, seguridad! Qué locura, ¿no? ¿Qué está haciendo este man? No, vos no se echas de algo a todo. Tipo tan espantoso. Suficiente, ¿cierto? Y lo tenemos en cámara lento. A ver, muy lento el movimiento. Ahí está. Como diría el filósofo Condorito, exijo una explicación. Pero prefiero no, prefiero que no recuase ninguna explicación. Tenemos tiempo para otra parada. Vamos a hacer otra parada. Vamos a hacer un último efecto. Es su efecto. En la magia no solamente cambian las cosas como de color, de forma, sino que a veces está como la teletransportación, ¿no? Que el mago desaparece y aparece y tal. Pero si uno quiere ir a Cartagena, a los India Catalina... Es muy viable, es muy viable hacerlo. De pronto en televisión la gente va a pensar, claro, tal vez la gente puede pensar, claro, de pronto es edición. Entonces lo vamos a hacer acá muy claramente. Elegiste esta carta al azar, ¿no? Ajá. Yo lo que quiero hacer es que esta carta sea única. Entonces la vamos a firmar, pero tal vez dirás, claro, de pronto este man ya me ha estudiado y sabe cómo firmo yo. Entonces vamos a crear lo que yo llamo una firma aleatoria. ¿Sí? O sea, cualquier rayón. Básicamente, cualquier rayón. Entonces yo voy a escribir... Firma aleatoria, nos casamos. O sea, si vas a decir... Entonces yo voy a escribir, acá voy a poner pipe, ¿sí? Vamos a poner... Bueno. Y yo te voy a pedir... ¿Sabes qué te voy a hacer aquí? La carita ahí. Y vas a rayar, pero no vas a rayar algo consciente, sino completamente aleatorio. Tiene el marcador así. Y yo te voy a pedir es que lo muevas. Hace puntos. Y rayones. Ya, ya, ya. Bien. Bueno, la mano también. Pero... No lo tapas ahí, por favor. Como vemos, es una firma que fue hecha completamente al azar. Rayones, puntos. ¿Sí se ve ahí? Sí. Sí, señor. Muchas gracias. Quiero que, para lo que va a pasar a la continuación, tengas muy claro y te aprendas los rayones. Ah. Puede requerir mucho tiempo. Entonces, si de pronto tienes el celular a la mano o algo, una foto, una imagen que graben ahí, para que sea muy claro. Ah, bien. Sí. Sí. Gracias a usted. Ya se la va. Ya se la va. Ya se la va. Ya quedó. Las esquinas, la figura, la cara, los puntos. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, eh... Peña, yo tal vez no te había dicho esto. Ah, yo creo que... Pero te voy a involucrar... Ah, bueno. Te voy a involucrar en la magia. En este momento no va a tener mucho sentido. Pero en unos segundos ya lo van a entender. Listo. Yo sé que suena súper loco, pero bueno. Lo que vamos a hacer es que no vamos a teletransportar esta carta en el espacio. Sino en el tiempo. ¿What? Sí. Poner la mano así, por favor. Inclinarla un poquito hacia abajo para que todos vean muy bien. Y así como súper plana. Eso. Como... Eso, así. Voy a hacer esto despacio. Si queréis hacer eso. Exacto. Voy a tomar la carta y la vamos a desaparecer. Es por parte, mira. Si yo hago así, ya va a la mitad, ¿no? Ya vamos en la mitad. Pero para la otra mitad necesito hacerlo con Diego. Claro. ¿Qué hago? Quédate ahí. Yo me voy a acercar. No sé si podamos seguir este momento. ¿Así, así? Sí, así. Estoy temblando, Juan. Se para. Eso es parte de todo el show. Yo te voy a hacer presión, ¿sí? Sí. Te voy a hacer así, presión. No va a doler ni nada. Y ponle la otra mano encima, porfa. Encima de tu mano. De la mía, sí. Y qué romántico. Sí, va a ser bastante romántico. Bien. Me decís cuando la pongas. Sí, ponerla así encima, exactamente. Yo voy a hacer esto. Una, dos. Tres. Miren. Siquiera no fue con un billete. Bien. ¿Está bien, no? Sí. Pero en este momento muchos se preguntan. Bueno, viajó en el tiempo. Entonces, ¿dónde está? Sí. Te llegó a vos. No sé si ahora tenga sentido. Ustedes pueden ver esto que no es una aplicación especial ni nada así. Pero pueden entrar a mi Instagram, Juancelo. Y ahí nosotros nos tomamos una foto ahora. Cuando recién llegamos al canal. Si quieren, la vemos en mi teléfono o si tenés el tuyo a la mano. Pero se los voy a mostrar. Lo pueden ver desde sus celulares. Es Instagram como tal. Aquí está mi Instagram. Entonces, si lo pueden ver ahí de cerca. No, pero es que la gracia es verlo desde otra cuenta. Sí, te da desconfianza, ¿no? Me parece muy bien. Bueno. Ahí lo estás viendo. Te voy a entregar mi... Ah, bueno, hagámoslo con el tuyo. Ese es mi teléfono. Eso. Ahí está, ¿no? Creo que lo dan de cerca. Abrir la foto. Y aquí, Diego y yo nos tomamos una foto antes de entrar aquí al set, ¿no? Entonces, pues, ya vamos a empezar, ¿cierto? Pero antes de eso, incluso se puede ver la hora, ¿no? A la hora a la que fue publicada, los likes, todo eso. Nosotros dos nos tomamos esta foto, ¿sí? Entonces, yo puse que vamos a empezar. Pero si ven, aquí está Diego al fondo, sosteniendo algo en su mano. Parece con la frente. Está sosteniendo una carta. Pero no se ve muy bien porque está lejos. Entonces, por eso, hay otra foto al lado, donde se ve Diego. Y decime, si esa no fue la carta que acabamos de rastrear. Que fue montada aproximadamente hace media hora. Con todos los detalles, la carita y la firma. Señoras y señores, Juanse Lobo. Juanse Lobo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por hacer parte de estos 300 programas. Si querés, te lo despresentamos. Yo creo que es mejor. Un aplauso para Juanse. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para Juanse, por favor. Resulta que nos han dicho que Pipe, pues sí, obviamente ha sufrido de tusas, pero que también es un buen consejero para cuando sus amigos atraviesan por estos problemas, por estos despechos. Entonces, vamos a recibir llamadas de los televidentes que tienen problemas del corazón, porque vamos a hacer el segmento, nuevo segmento aquí en que ha pasado. Se llama Pipe Bueno, el doctor corazón. Aquí está. Muy bien, Pipe. Entonces, vamos a nuestro consultorio del doctor corazón. Adelante. Ah, bueno, pero te trajimos una bata. Claro. Para... A poder que me crean. Exacto. ¿Qué médico sin bata no le crean? No, y con las gafas, bien. ¿Te quedas como apretado? Ah, bien. Y el corazoncito, muy a lo bien. ¿Se lo hiciste vos? Sí. Lo hizo Peña, pues lo corté yo. Muy bien, y vamos a recibir llamadas de los televidentes que tienen problemas sentimentales y las vamos a resolver aquí. Uy, fue muy efectivo, ¿no? Bueno, ¿cuál de los tres teléfonos? ¿Cuál tres? ¿Pero contesto yo? A ver, vamos. Este. Con ese. Así usted es el de abuelito. ¿Aló? ¿Aló? Ajá. Con el doctor corazón. ¿Con quién hablo? Con el doctor corazón, papá. Hola, corazón. Cuente, ¿qué hubo? Cuénteme. Sí, señor. Tengo un problema con mi mujer. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No, me partió el corazón. Uy, pero ¿y cómo? No, es que salimos a comer. Ajá. Y ya no me deja sobrado. Ya pesa más que yo. ¿Y eso no pasaba al principio? No, eso no pasaba y ya me está acabando hasta la plata y yo quedo con hambre. Pero vea, vea, le doy un buen consejo. No, doctor, pero doctor, déjeme hablar. Hable, hable, tranquilo. No, doctor. No, no, es que ella no me deja sobrado y pide lo más caro. Colaboreme, doctor, ¿qué hago para mi corazoncito? Vea, es muy fácil. Ponga atención. Yo tengo un paciente que le pasa lo contrario y el chicho y vea cómo está. Usted es al revés. O sea, usted así va a quedar delgadito, va a sufrir por amor, pero eso es breve. Yo le tengo un par de amigas acá de Medallos que son buenas para eso. No, pero la plata también se me está acabando. No, yo invito, papi. Bien, ya, suficiente. Doctorazo. ¿Quieres ver otra de la presentación del Doctor Corazón? Es que nuestro equipo de animación, de qué ha pasado, se demoró, no sé. Ayer después del pico y placa. Yo iba a decir tres meses, pero bueno, ayer después del pico y placa, aquí está la presentación del Doctor Corazón y vamos a recibir otra llamada después de esto. O sea, brutal. Eso lo hacía uno en PowerPoint chiquito. Bueno, pero... Puro un pain básico. Tenemos más llamadas de televidentes que quieren resolver sus conflictos emocionales. Sí. ¿Con cuál? ¿Otra vez, señor? No, usted, yo contesto a este. Ah, bueno. ¿Sí? Aló, doctor. Ajá, con él. Doctor, ¿cómo está con Sheila Cecilia? ¿Cómo está, preciosa? Muy bien. No tan bien como usted, doctor, pero ahí vamos. Bueno, cuéntenme que para eso estoy. Mire, yo lo llamo porque es que yo le quiero contar algo. Ajá. Yo estoy saliendo con un man, ¿cierto? ¿Un man? Ajá. ¿Y qué pasó con ese man? Oye. Ahí te oigo. Sí. Bueno, señor. Entonces, mire, es que a él le gusta mucho la bachata y se está depilando las cejas como esos manes que cantan esa música. Y también se está haciendo figuras en la barba y yo me estoy sintiendo como muy confundida, ¿cierto? Es más, yo siento que él se cuida más que yo. Ajá. ¿Se le puede decir una cosa? Dígame. Me pide mi esplaz de vainilla y me lo está acabando también y eso me parece muy barro. Raro, raro, raro. Es que eso... Yo creo que él es como metrosexual, ¿qué debo de hacer? Pues, amor, o sea, yo a usted la puedo curar, pero a él llévelo a otro doctor porque es el que está mal. Pero si usted me cura, yo creo que eso lo podríamos arreglar. Por eso, por eso. A él está, hay que enderezarlo y yo a usted le ayudo. Entonces, si quiere, venga a varias citas aquí en el consultorio, pues, personales para poder hacerle... ¿Con terapia? Manual, sí. O sea, entender bien qué es lo que le pasa a usted de cerca. Eso me gusta mucho. Yo voy a ir por allá, o yo. Bueno, yo le hago huequito cuando usted quiera, venga. Cuando quiera, cuando quiera, doctor, o yo. Listo, pues, la doctora del consultorio. Ya, ya, ya. Tenemos una... Tenemos una última llamada, sí. Tenemos otra llamada. Yo creo que esta vez es... Es turno del inalámbrico, sí. Es como más moderno, pues. Sí, eso. Ahí está. Bien. Modernísimo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? No, no, no le voy a decir mi nombre. Ah, ok, no importa. ¿Te voy a convocar la tesura? Uy, qué pasó, hermano. ¿Qué hubo, doctor? ¿Está bebiendo o qué? No, a usted no le interesa. Vean, hermano. Cuénteme lo que me interesa. ¿Cómo le parece que mi novia... No se está despilando, sino el duro para abajo. Del muslo para abajo. Muy raro. Y nosotros salimos mucho a paseíitos, a finquitas, a cositas así como de río, ¿cierto? Ya. Oiga, y eso parece que tuviera dos ardillas ahí metidas. Oiga, con decirle que cuando se pone el vestido de baño, parece que tuviera ocho horas de peluche. ¿Cómo es? Ajá. Si la dejo sana, le digo que se depile como la cera o la dañadora. No sé, ¿qué me recomienda? Ay, hermano, usted... Es el caso más difícil. A ver, ¿usted no se ha fijado si de pronto aquí, como en el cuello, no tiene una manzanita muy grande? O sea, ¿usted se habla con su esposa o no? No, ella es muda. Ah. No, 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 no. Y pero ya han tenido, ¿no?, un acto sexual. O sea, ya usted que la ha conocido allá es la cosita. Sí, porque... Usted me está queriendo decir que si ella en la otra vida se llamaba a Raúl, puede ser un hombre. Bueno, usted, yo no quería ser tan directo, pero exactamente. Bueno, doctor, muchas gracias, no me resolvió ni mío. Señoras y señores, un aplauso para Pimpe Bueno, el Doctor Corazón. Vamos a un corte y ya regresamos en estos 300 programas de ¿Qué ha pasado? Ya venimos. Ey, doctor, muchas gracias. Doctor Año. Estás viendo Bueno, después de... Después de nuestra consulta con el Doctor Corazón, Pimpe Bueno, y ya finalizando esta celebración del programa 300, tenemos un obsequio para Pimpe. Y es para que siempre se acuerde de Medellín. Y gracias a nuestros amigos de Afrosoul, una marca de diseñadores independientes. Dependientes de ellos. Dependen de la plata para sobrevivir, ¿cierto? Juan Celó, Juan Celó, que dejó las gafas, no es magia ni mirada. Gracias a todos que se acuerdan. Y la madre del bacán y la gente que nos dan pierde el bajo mundo una teja, o sea una gorra. La teja. La teja de calle de Medellín. de Afro Soul y nosotros queremos agradecer a todos los televidentes que nos han acompañado durante estos 300 programas, a los que participan y a los que hacen parte de este proyecto llamado ¿Qué ha pasado? que la verdad yo nunca pensé que fuéramos a llegar a los 300 y nunca pensé que íbamos a tener dos veces a un personaje, un invitado como Pipe Bueno que se presta para cualquier cosa y conversamos de todo Ah bueno cualquier cosa televisiva Muchas gracias Pipe y felicitaciones por el título de la canción en serio por la canción Y quería decirles que yo tampoco pensé que iban a llegar a los 300 Gracias por la sinceridad Felipe ¿Sabes que esta es tu casa? Yo lo sé, siempre la paso la paso muy bien cada vez que vengo, ya son dos veces y cuando me quieran llamar que me paguen, me pongan en nómina ahí Eso es verdad, sí Presentador Pipe Bueno ¿Qué ha pasado? Tienes que hacerte los exámenes No, eso dura un tiempo Señoras y señores muchas gracias por vernos y muchas gracias por hacer parte de esta celebración Esto es ¿Qué ha pasado? Un aplauso para todos Chao Muchas gracias Un aplauso para todos 'RE Marta Gracias аты Y 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 ¡Gracias!